Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de la fase número 4 del prisionero, la posible localización donde encontraríamos la cuarta llave o ese elemento para conseguir la fase número 4 del prisionero Y también vamos a intentar adivinar cuando vamos a conseguir la fase número 4, que no os quiero adelantar mucho pero puede que sea mañana Bueno chicos antes de comenzar a hablar de todo esto recordaros que tenemos un sorteo activo de 1000 pavos que acaba a principios de marzo Si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscrito al canal, si todavía no lo estáis suscribiros al canal El segundo requisito ir abajo de este vídeo y dar me gusta y el tercer requisito comentarme la palabra que va a aparecer por pantalla en algún momento random del vídeo Pues os voy a poner comentar y una palabra y esa palabra me la vais a tener que comentar por los comentarios También recordaros que si ponéis un código de apoya a creador en la tienda de objetos os van a regalar un grab dentro de poco Con la actualización que han retrasado ya dos veces y que no os preocupéis que también hablaremos de ella en este vídeo El prisionero, una de las skins más esperadas, más buscadas diría yo y que vamos en el canal es que os encantan este estilo de vídeos De momento hasta la fecha tenemos tres fases diferentes, las fases pues lógicamente ya las sabréis, ya las habéis visto, ya las habréis conseguido Y nos faltaría la cuarta fase del prisionero Esta sería chicos la fase máxima del personaje, justamente la fase número 4 de la cual vamos a hablar en este vídeo Si seguimos un poquito el hilo de las fases podríamos comprobar que hemos podido conseguir una fase por semana A excepción lógicamente de la primera y segunda fase que salieron juntas Porque la fase número 2 de este prisionero fue la primera que tendríamos que buscar por una cierta localización del mapa Si todavía no sabéis cómo conseguir las fases, arriba a la derecha os está apareciendo un vídeo La semana pasada tuvimos para conseguir la fase número 3, en concreto el jueves cuando salían los desafíos Pero esta semana ya se han acabado los desafíos Entonces, es probable, no quiero confirmar nada porque de momento no hay información hasta la fecha Que esa es otra, Epic Games ha retrasado la actualización otra vez Y todavía no hay una fecha para la actualización que en teoría iba a ser para hoy por la mañana Pero bueno, no sé sinceramente qué es lo que estarán tramando pero algo muy gordo tiene que estar pasando Si la actualización la sacan mañana y seguimos el hilo de las diferentes fases anteriores Es probable, hay una cierta posibilidad de que mañana podamos conseguir la fase número 4 En cualquier caso yo os iré avisando por el canal así que estar activos por el canal Entonces, la posible localización donde encontraríamos la fase número 4 sería ni más ni menos que en Templo Tomate Y ahora mismo os voy a explicar el por qué Anteriormente comentábamos acerca de la fase número 4 que podía ser el tema de la ciudad del bloque Donde conseguiríamos la fase número 4 Pero es que la cosa es que Epic ha metido una actualización o mini actualización hoy Que lo que ha hecho ha sido cambiar la ciudad del bloque que estaba antes de Año Nuevo Chino A una nueva ciudad creo que es de fútbol Sinceramente no me he metido muy bien pero por lo que he escuchado es una nueva ciudad de fútbol Entonces esta teoría como que queda un poco desmontada pero ahora viene la teoría de los terremotos y el prisionero Desde que el prisionero se desencadenó del castillo de Pico Polar están ocurriendo todos estos terremotos Entonces lo que se cree es que este prisionero es el personaje el cual los está provocando Y justamente donde está el epicentro de estos terremotos Donde están ocurriendo estos terremotos que se hacen notar por casi todo el mapa Pues justamente chicos en Templo Tomate Si todavía no habéis escuchado estos terremotos y todavía no los habéis visto Ahora mismo os voy a dejar un clip por aquí Pero que vamos que la localización en el epicentro está justamente en la zona de arriba a la derecha del mapa Por la zona de Templo Tomate y Alameda Aullante Conforme vayamos sabiendo más noticias acerca de esta skin O si mañana sale como conseguir esta fase número 4 No os preocupéis que os voy a ir actualizando de todas las novedades acerca del prisionero Por lo tanto chicos estar activos por el canal También tenéis apareciendo por pantalla mis redes sociales Y el servidor de Discord pues lo tenéis si entráis a mi perfil de Twitter Entonces recordaros también chicos que cuando saquen esta actualización de una vez por todas Que ya ha sido retrasada dos veces Pues nos van a regalar el grab que si justamente tenéis puesto en la tienda de objetos El código de apoya a un creador que os aparece en pantalla Este código o cualquier código pues os van a regalar el grab exclusivo de San Valentín Así que chicos este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós